El honor abrazado vivo, las estrechas y las cámaras de los ojos, a sus rodillos insondados, maravillosos de los ojos. Si cruzo junto a mí, no puedo verlo, pasa a los ojos y con los tiempos. Si coge mi la fecha, ¿quién es de la vida? ¿Quién es de reclamar? ¿Qué es el padre? ¿Quién es de la vida? ¿Cuánto menos podré no reclutarle o encostir a los niños contra él? Aunque hubiera en los ojos, no nos diría respuesta, tendría que explicarle a los años. Aunque nos dara en el que respondiera, no creo que me hiciera más. Palabra de Dios. 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 Si no has tomado la sanación, harás como la vida y por los muertos. Se alucinarán estas cosas para darse creencia. ¡Lleas a ti mismo! ¡Llea! ¡Llea! Se anuncia en este encuentro su misericordia o su fidelidad en el reino de la fecha. ¿Se conocen tus varillas en las niñezas o tu justicia en el país del reino? ¡Llea! 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 ¡Lle Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Te seguiré a donde vayas! Jesús le respondió ¡La zorra tiene margenas y los pájaros limos! ¡Gracias por ver el video! 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 Ciudad de Papá, porque quizás tu madre lo tenía, que era Gustavo de Dios, tenía su presidencia, como venía en el templo de las papas, de la fe de Italia, y practicó crisis ante el camino, y inició la experiencia interior en silencio, tratando de llegar a Dios, que estaban encalzadas, diciendo a Francisco Jesús no, ¿quién puede sentirse feliz y encalzada? Después de un año Francisco regresa, y en un año libre se presenta esa experiencia de Francisco Jesús, para poder cuidarla. Hace el año 1905, 1906, nos hablamos de la fecha, la fecha de la fecha, para evitar la fecha de la cor, el respeto más caro, no miraba la fecha de la fecha. Aquí el suyo se dice, Francisco se presenta en el palacio, delante de él, armas, escudos, pero el gran escudo tiene la forma de la vida de su comunidad. Francisco piensa que se presenta en el templo de Dios, a la batalla, se levanta lo que se siente, imprinde su camino, y esta es la noche que se usa. Recordemos que en el pensamiento de los sueños, como vida, revela, de igual manera, de la sacralización de la alma, de una costilla, o otro modelo, de igual manera, o sea, antes de la batalla, de los niños, Entonces, resisten los años que merecen que la gente de este Evangelio huye a ti. Todos aquellos que han dado relaciones, y no hay caso de que nosotros por eso, solo de aquellos que me diré, o caso de que yo me decía, ¿quién te da mal? ¿El Señor? ¿El Señor? Gracias por los ojos del Señor. ¿Por qué sirves al Señor? ¿Por qué sirves al Señor? Y no se ve. Anda y regresa. Así, hay muchos de los que van a hacer. Francisco, obediente, aquella voz misteriosa, que en un momento que nos llamaba Buenamu y con la batalla, se regresa a Jesús. Y inicia su experiencia de aquello que admite a mis tres compañeros de la biografía de Francisco. Y en un momento que nos llamaba Buenamu y con la batalla, donde uno de sus amigos más cercana, dice, que llevaba una relación de la divina como mi alma, donde la biografía de Francisco. Igualmente, igual��os... Igual como talked a los canales como yo, como si no puedo hablar, yo pienso, y más dudas, si voy a dejar a los canales de laizada, que debes darse allooking en sus canales, y inocente, inocentación, en el elkaar. ¿De acuerdo? y llamaron a Santorini que era la mujer que había desatado con el amor de su padre y Francisco decidió que salió por decirlo siempre la igualdad porque aquella voz que llevaba a la gente que llamaba aquel encuentro con los discípulos de Santorini que le dice Francisco ven, preparadme que como hubo entre las estadas Francisco se interpretará en la dirección de la monarca de Dios la biografía de nuestros compañeros dice Francisco una américa que se advierte a los discípulos que estaban de cadena y Francisco no toma la acción de su vida para la cara y a la niña de Santorini que como nada es el primer encuentro en la dirección Francisco con aquella voz que en tantas otras veces se le darían a la ciencia como nos dirían en el corazón de los grupos Francisco dice y el discípulo vino un poco a sus amigos y con ellos como que le dice a su pobre primero que no la más aún así la licenciada con el futuro con ellos esa experiencia del encuentro con ellos marcará directamente el Francisco con el carácter de encontrar la gente triste o bien y el discípulo y el día hemos explicado y el día hemos crecido un Francisco es una experiencia muy diferente de la cara el testimonio de la cara que se recoge a tres semanas de las mujeres de la muerte de Santa Clara habla que Clara compartía el mal de su mesa con los pobres el Francisco de la vida que el pueblo lo tiene como dice como mencionaba delante del menudo del perroso a quien Francisco sentía tan favor el perroso dice que el Francisco viniendo un campo a caballo y contándose con el perroso van y aunque hay un campo poder de las mujeres de sí van y de las mujeres de los pobres aquí ya en la acción del Francisco vivía delante de los espíritus hasta bien como dada y una primera palabra que habrá hecho para la parte de las experiencias de los perroso a solos tantas patrones de los espíritus delante 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 que permitirá a Francisco encontrarse como lebroso para Francisco o después deber de dar la palabra el primer año o el año de prueba o el año de la vida que se hizo un campo para Francisco serán que hagan el año todo lo que quiera venir a ser Francisco de lo que sea y que me he hecho sin tiempo de Dios y hoy en la sociedad de los espíritus de los diúos siguen siendo tan más amados de los espacios como ustedes que el cuarto de movimiento para Francisco se designa de la mano y se despliega de la vida y de nuestra relación para la vida esta experiencia de Francisco de los espíritus resucitada en el encuentro de los compañeros y en el encuentro con la palabra y en el encuentro de los ojos que cautivó a la vida aquel compañero suyo la gran tienda vaya aquí y en el tanto hay una noche para que comiera se repita y dice las diarias durante toda la lucha más que con Francisco con esta frase mi Dios y mi Dios esa fue la experiencia de Francisco el hombre que se dice como hombre hecho por así que el Señor los señores en este día de la intervención del ceráculo de barco hoy el ceráculo de la gracia la reunión de esta segunda casa de barco a través de la palabra no recuerde que todos somos de la barco debemos de ser preparados como lo hizo Francisco acercándose a la palabra tomó el libro del evangelio y lo que le diése en el pasado déjame que el Señor venía nuestras vidas en el nombre del padre del hijo de la distribución de su madre y lo que le diése Amén. 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 y que por ella se haga para nosotros la fuente de todo el Cristo. Por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todos los criaturas. Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. y congregate a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que sanctifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar el ministerio. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregada, tomó pano, y dando gracias a Jesús, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomate bien estos dones, porque el resto de su muerto es el aire entregado por uno otro. Del mismo modo, acabada la cena, tomó encargas, dando gracias a Jesús, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomate bien estos dones, porque el resto de su muerto es el aire entregado por nosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hace beso en conmemoración, oh, no, 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 no. Este es el sacramento de tu excepción. 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 El sacramento de tu excepción. Este es 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 el sacramento de tu excepción. Le demos un sacramento de tu excepción de tu excepción. Y Francisco dijo, Dios te llama, a los reyes, a los centros y a los centros, perdonando a los hombres y los pecados, y a todos desde el suelo, en cuanto vuelvo, y tú, anuncios, bendicenos del Padre. Después pidió a traer el libro de los Evangelios, y suplicó que le dieran el pasaje del Evangelio de San Juan, que inicie a poner nuestra palabra, seis días antes de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado a la hora de cascarse ese, andaba. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado a su hora para pasar de ese libro al Padre, como había mandado a los hijos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la sede, como el Padre había llegado en el corazón de Judas, y lo decimos muy bien, que le entregaste, y sabiendo Jesús que el Padre había llegado a todas las cosas en sus manos, y que Él había salido de Dios, y a Dios estima, se levantó de la sede, se quitó el mar, y tomando una hora, se terminó con Dios. Así que después de haber llegado con Dios, se levantó con Dios. Entonces, ¿entienden? ¿Entienden lo que es el Padre? ¿Ustedes se llaman para el Padre del Señor? Y dicen, ¿y qué? Porque el Padre del Señor. Pues bien, si yo, el Padre del Señor, y el Padre del Señor, y el Padre del Señor, ¿también ustedes deben dar a los pies, los unos a los dos? Amén. 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 y esperaba llegar a la cancha de su peor grande. Aquella alma de la misma se le suelta de la carne para salir de la carne a la tierra también. Y el cuerpo se despeñó en el Señor, uno de los rayos y el discípulo más feliz. Y el hombre que la espalda de la espalda subía dentro de su cielo era como una estrella grande de las lunas peligrosas como el sol y transportada de una cancha de la tierra. Siguimos la camisa de la iglesia con un mar que nos haces con mi alma de mi cuello, hasta lo libre, tendréis la palabra siempre. Amén. 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 Hermanos y hermanas, la oración en la paz durante un día solo el propio interés personal no es una verdadera oración, la oración intensa como práctica finaliza exclusivamente el equilibrio y a la pacificación interior no es verdadera oración no se ora en modo verdadero como en la oración no sintamos la necesidad de hacernos intermediarios entre aquello que Dios ha dispuesto a donar y en cuanto a nosotros tengamos la necesidad de seguir por eso oramos al Padre, fuente de donde surge cada mundo perfecto a cada intención respondemos Padre bueno, escúchanos Padre bueno, escúchanos Dios en misericordia que has hecho de San Francisco una imagen viviente de tu Hijo crucificado santifica a tu Iglesia y hazla siempre más alegre en el anuncio del Evangelio Roguemos a ti Padre bueno, escúchanos Dios de paz, que has establecido la unificación de todas las cosas en Cristo por la intercesión de San Francisco Dios suscita hoy entre los hombres y mujeres un corazón libre y grande para que venzamos las sucesiones del dinero y del poder loguemos Padre bueno, escúchanos Dios, Dios de humildad que en San Francisco nos has dado un modelo de vida humilde y pobre en el seguimiento de Cristo Dona a los cristianos de nuestro tiempo el desear el espíritu de las bienaventuranzas Oremos Padre bueno, escúchanos Dios de santidad que has puesto en el corazón de San Francisco el amor por todo aquello que es de ellos bueno Danos una mirada cada unAM para condecular la parece de a unIns court y dar una voz para cada criatura Oremos A madre pecho de tu pecados Oremos Dios de gloria que has coronado al pobrecillo de Asís extiende en nosotros el santo fervor en todos tus hijos para que nada nos separe de ti fuente de paz y de bien por Jesucristo nuestro Señor Inclinamos la cabeza para recibir la bendición solemne Que el Señor esté con usted Que el Señor les bendiga y les guarde Les muestre su rostro y tenga que darles sed Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz Dios Todopoderoso les bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Para glorificar a Dios con nuestras vidas al Espíritu Santo Francisco podemos vivir en la paz Gracias, gracias Y nos vemos El siguiente, el discómetro de ti El cómpico preparado a la organización de San Borneo Por tu plan que se dice que hoy en el tránsito de la Comunidad y en estos tiempos de placer lo bendigo lo pego a quien lo que hace y en que caso a cada uno Francisco de nuevo la pasión de Dios y ve donde es que deir un palmo de de Evangelio de San Juan y si llevo este papá y el tuya es la patrita y el tuya es la patrita de laUNDRA la misma y siempre ha ganado la luz que estaba en la luz, porque el Cristo estaba en la luz. El Señor fue el poder de Jesús, en la conversación de Jesús, así fue el poder de Jesús, y la idea de que se quedara en la luz. La luz de la hermana, Jesús, también fue el poder de Dios, que volvía a Dios, y que el Padre de la guerra de todos los años no va a poder, levantó la vida, que inició la luz del territorio, y que el Cristo estaba allá de la luz. Y luego, continuó a la luz de la guerra, y que continuó a la luz de Jesús, en el encargo de los profesores, que lo van a hacer. La luz de la luz de la hermana, que es el Señor. Señor, hazlo a la luz de la muerte, que sigue en el texto de Dios. Ahora no tiene necesidad de la iglesia, pero más tarde la vida. Pero Dios, jamás no se le hagan, responso a Dios. Nosotros damos a todos los años, y vamos a ser el Espíritu, y todos los años, no somos los hijos, sino también las manos de la cabeza. y todos los años, seguros, a la luz de la luz de la noche, que es el Espíritu, porque Él es tan triste. en los tiempos y tiempos como cuando los niños me hicieron era posible recuerdo que la iglesia hoy dijo al Señor ¿Por qué no es todas estas muchas cosas que han estado en la iglesia de sensibilación que me dio el Señor? y el venido previa hoy que nos hemos acompañado al santo los brazos comenzar a entrar en la realidad los tres se descanso de nuestro pueblo ... 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 Señor, Dios mío, que pueda ser de él, que sea tu madre, que sea tu heredera, que sea tu heredera. Señor, Dios mío, que pueda ser de él, que sea tu heredera, que sea tu heredera. Señor, Dios mío, que sea tu heredera, 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 arreglándonos en unos pasos del tramo, en el tramo de ganas de su vida. Era la que no era el libro científico de Cristo, Francisco el Transciente, donde se sometió a mano de la operación de Dios, su pecado de la cruz de la vida a las manos de Jesús. En fin, el tramo de ganas, Francisco el Transciente, con 45 años, que por la seriedad de vida hasta terminar, y desde hace cuatro años, la santa cara había firmado su debilidad. Cuando el médico, que me hacía la carrera que me estaba, Francisco responde con seriedad, y en mi hijo, mi hermano. Y sufría que los ganas de su querida familia de la paciente, porque le diría que el hermoso de su mejor acción. Apoyar a los compañeros, Francisco el Transciente, y con gozo a caer en la vida, hacia la niña de Santa María de los Santos. Ya en la prueba, que me hizo el libro que te escribí, y nos lograrán llegar a la vida de Dios. Acá, bendito en la vida de Dios, y nos lograrán llegar a la vida de Dios. Salve Regina, Madre Misericordia, grita con el Señor, esta es nuestra salve, a te clamamos, es un respireje, a te suspiramos, lléventes en plentes, y dan lágrimas en un valle, en la hermosa, abocada nuestra, y los tubos, misericordios, grandes óculos, a nos convierte, en quien es tu, benedictum fructus ven Cristo, y novis, os on exilium, ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Gracias por ver el video.